hola crack de la programación te voy a compartir cinco ideas de proyectos que puedes crear para mejorar tus habilidades con la librería react mira mi pantalla por favor la primera idea es crear un blog personal puedes dar un paso adelante y crear tu blog que se conecta a base de datos en donde puedes compartir tus conocimientos un blog lo puedes crear usando tecnología por ejemplo php y mysql y la interfase la lectura de datos puedes usar los hocks de react nuevamente todo el blog lo puedes hacer reactivo para que cargue rapidísimo con la librería react puedes colocarle un editor de texto wisin similar a wordpress que te permite poner negrito el texto crear viñetas listas ordenadas o listas desordenadas insertar imagen hay un montón de herramientas y librerías que existen en el en internet que puedes emplearla la idea es que practiques react creando un hermoso blog mira mi pantalla por favor la siguiente idea es una aplicación de comercio electrónico básicamente no te estoy pidiendo que hagas una tienda compleja como shopify o una tienda que tú conozcas que vendan productos en línea porque esos proyectos los han ido creando mes tras mes no es que haya sido grande de golpe lo han ido agregando funcionalidades y módulos poco a poco puedes comenzar crear una aplicación de comercio electrónico en donde puedas mostrar los mostrar los productos subir los productos editarlos eliminarlos actualizarlos mediante un panel de administración probablemente puedes agregarle un sistema de pago también ahí no y de paso todos estos proyectos que vas a crear y que te voy a explicar en este vídeo te van a servir como portafolio para que busques un empleo porque un empleo es muy importante antes de que seas independiente para que aprendas en esa empresa no trabajes y en el camino de tu carrera profesional cojas experiencia y otra idea del proyecto mira mi pantalla por favor es una aplicación de noticias similar a redic por ejemplo si has escuchado la plataforma redic se centra en esa plataforma en compartir enlaces o publicaciones de diferentes temáticas entonces tú puedes crear así una como un feed algo así como twitter más o menos también el diseño y puedes ir mostrando noticias noticias así una tras otra y por ahí le puedes poner un botón de favorito un corazoncito para que los usuarios hagan clic me gusta también le puedes poner un botoncito para compartir cuando observar un clic pueden compartir esa noticia es como un pequeño muro de noticias y más o menos ya si quieres hacerlo crecer puedes agregarle otras funcionalidades mira mi pantalla la siguiente aplicación hoy del proyecto es hacer un clon similar a youtube o tik tok si tú has visto la plataforma youtube se pueden compartir miniaturas y cuando pones el puntero encima se genera como una vista previa y librerías que te permiten generar esa vista previa pero recuerda que detrás debe estar react debe ser una aplicación reactiva le creas un administrador en donde puedas publicar vídeos le pones el título de repente puedes hacer el upload de un archivo mp4 para que lo suba a tu servidor y luego aparezca en un player cuando el usuario haga clic en la miniatura del vídeo aparece un player y se reproduce el vídeo simplemente te vas guiando de youtube obviamente no vas a hacer un youtube por completo porque youtube es una aplicación que se ha creado varios años pero puedes coger ciertas funcionalidades youtube y las puedes ir agregando y te va a servir sobre todo repito para que practiques react y la quinta y última idea de proyecto que puedes hacer es una aplicación para subir libros en pdf existen plataformas donde los usuarios pueden registrarse y subir archivos pdf y la ventana del navegador los puede visualizar entonces también puedes crear así un aplicativo donde los usuarios puedan cargar un archivo pdf o muchos pdf y le ponen un nombre una categoría y otros datos más lo guardan en la base de datos el pdf se sube a tu servidor y cuando entran a la página del lado del cliente la vista front del proyecto hacen que la miniatura del pdf y fax se le expande y pueden leer el pdf con todas sus páginas como puedes ver hay muchas ideas que puedes crear en este vídeo te quiero compartir 5 ideas de proyectos lo importante es que practiques react porque sin la práctica no vas a crecer como se dice la práctica hacia el maestro gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao